Y por fin los reyes llegaron a su hogar. El primero, Melchor, acompañado por su seguido. El segundo, Gaspar, Gran Mago de Oriente. Y el tercero, el Gran Baltasar. Gran Mago de Oriente. Segovia, feliz noche de Reyes Mago. 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 ¿Qué les decimos a los niños para esta noche? Que respetan a la familia y respetan al padre y al madre y que estudian bien. ¡Muchas gracias, Majestad! Majestad, ¿qué les decimos a los niños esta noche? Que se porten muy bien y se vayan prontito a la cama para que nos dé tiempo repartir regalos a todos. Muchas gracias, bienvenido, Majestad. Majestad, ¿qué les decimos a los niños para esta noche? Que estén tranquilos que vamos a llegar a todas las casas. Muy bien, gracias, bienvenido, Majestad. ¡Así vengan sólo, de partir de la promocación! ¡Aquí ven ch cosas! Ven ch cosas más! ¡Apízame, vingame! ¡Aprion chiringa, vingame! Ale ch screenshots. Muy bien. ¡Aprion ch sondern! ¡Aprion chortero! ¡Aprion chortero! ¡Gracias! 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 se ha portado estupendamente caramelo entre los reyes la mano la mano la mano la mano la mano la mano ¡Gracias!